Un hombre fue despojado de la nómina de la empresa para la que labora afuera de una sucursal bancaria en la avenida Manuel L. Barragán en el municipio de San Nicolás. Según las primeras investigaciones, fue un grupo de hombres armados quienes iban siguiendo a su víctima, por lo que al llegar al estacionamiento del banco lo abordaron y le exigieron que entregara el maletín que llevaba en la cajuela de su vehículo. Gracias por ver el video.